Es una alegría para poder trabajar y poder cumplir los objetivos que tenemos ayudando a los niños de enfermedad de oncología y enfermedades raras. Por la ventaja de poder llegar a más familias y a más medios y tener más visibilidad y poder ayudar más que es lo que nos interesa a nosotros y lo que realmente queremos es llegar a las familias que están necesitadas en caso de oncología y enfermedades raras. Mañana tenemos un acto de la primera milla solidaria carnavalera en Puerto de Rosario el día 15 de abril estaremos en la carrera de Dani Sport, arriba en Corralejo tenemos previsto también varios actos y uno de ellos es volver a otro reto deportivo que comenzará este año también, que dentro de poco daremos la fecha y qué será el reto. Felicitar a la asociación Kilómetros por Sonrisa, primero por ese compromiso y esfuerzo con los niños que padecen cáncer, otras patologías y sus familias en definitiva con esa acción solidaria, felicitarles por la iniciativa y desde luego que animarles a que continúen como hasta ahora. Satisfacción y de poder trabajar ahora, pues, bueno, ellos siempre somos los que ponemos las piernas después tenemos a Cristina y a Cristian que son los que se mueven más con el tema de empresas y todo lo que conlleva todo esto, pero nosotros contentos de poder ayudar al máximo. Creo que es un ejemplo más del tejido, de la fuerza que tiene el tejido social en la isla de Fuerteventura creo que a consecuencia, pues, de una situación personal, pues, han decidido dar un paso hacia adelante y lo que tenemos que hacer de las instituciones, pues, es apoyar todo este tipo de iniciativas en todas las actividades que realizan, empiezan, aparte de la presentación que es hoy pues, empiezan muy fuerte con ese evento que tienen en el Carnaval de Puerto Rosario y creo que, como decía, pues, anteriormente, pues, únicamente desde las instituciones tanto del Cabildo Fuerteventura como del resto de municipios y demás lo que debemos es apoyar todo este tipo de iniciativas.